Ponen en práctica 12 de las 63 medidas que implementa la agricultura. Potenciar la producción de alimentos y estimular a quienes se integran en el sector campesino y cooperativo es el objetivo, pues desde ya experimentan resultados tras la puesta en marcha de la estrategia. De cultivos varios tenemos una hectárea de arroz sembrado, un 0,5 de boniato y un 0,20 de yuca. En la cooperativa tenemos 60, de esas 60 vacas estamos ordeñando 13. Lo que es la leche es directa a la población, se la entregamos 25 litros de leche diario a la bodega de San Blas para lo que es dieta, niños y otros consumos de la bodega. Hoy estamos enfrascados en lo que es la siembra y resiembra de café. Tenemos en la cooperativa 5 hectáreas por resiembra de café, lo cual estamos trabajando en la veadura y ya en este momento estamos combinando la siembra con un área que nos viene faltando. La CPA Congreso Campesino en Armas es una de las seis formas productivas que en las montañas fomenta la producción de cultivos varios, la ganadería y el café. Perfeccionar los sistemas de pago, la atención a los trabajadores e incrementar las áreas para los sembrados está dentro del desarrollo propuesto hasta el 2030. En ese sentido, sus más de 40 socios, entre cooperativistas y afiliados a la Ley 300, perfeccionan la vía para la comercialización, espacio del cual las ganancias pueden revertir el estado de la cooperativa. Guillermo Martínez López, Noticur.